Mi nombre es Diwe Miguel Sortiz, participé en el proceso de co-creación facilitado por el FabLab de Barcelona, aquí en el barrio de Poblenou, y forma parte de Remix El Barrio. Remix El Barrio es un colectivo de diseñadores de biomateriales hechos con restos alimenticios. Estamos explorando nuevas técnicas de ecodiseño colaborativo que involucra redes locales, fomentando prácticas circulares de residuo cero. Estamos transformando los restos de comida en nuevos materiales, productos y servicios, haciendo papel y envases a partir de residuos de cáscara de café, creando lámparas, sillas y macetas originales a partir de huesos de aceituna, cáscara de huevo, mate, diseñando una chaqueta hecha con pieles de naranja, creando tintes naturales a partir de huesos de aguacate, jabones a partir de aceite usado, galletas y snacks para vecinos o animales a partir de las mermas de restaurante. La co-creación es un eje fundamental del colectivo Remix El Barrio. Hoy ya no pensamos en la idea de un autor, sino en el intercambio de prácticas y divulgación de conocimientos mediante las expertas del FabLab. Estamos unidos en torno a los valores de la cooperación local, la solidaridad, las nuevas formas de artesanía y la circularidad, aquí en Barcelona. What if in the following years, food waste will become our new treasure? Inspired by Remix El Barrio from FabLab Barcelona at IAAC Pablonol, Barcelona's neighborhood has shaped a circular ecosystem with restaurants, citizens and new fabrication community places. How does it work? It is simple. The circular system, starting from collecting waste from restaurant, transport it via cargo bike, pre-processing waste, designing, crafting and micro-manufacturing of products, redistributing them in local marketplaces, urban gardens or even directly to restaurants. In 2030, this practice has inspired many other places. Each neighborhood functions as a point of transformation of waste into biomaterials, as a place of meeting and cooperation between designers and artisans, building knowledge and products. Recipes, knowledge and practices are shared in the other barrios of Barcelona, other cities and places in the world. Become a food waste material maker. Learn by making. Think about proximity and local consumption. Care. Craft the future now. Practice the future now. Practice the future now. Protect the future now. Gracias.